En la chocita donde yo nací Recuerdo a mi papá de nombre Agustín Recuerdo a mi mamá de nombre Juanita Le hablaban de Diosito con mucho amor Con mucho amor Gracias a Diosito por ser nueve hermanos Soy la Lucina, Camino y Elina La quinta soy María Después sigue Luis También sigue César Estoy dormita Estoy dormita En la chocita con mis papás Con todos mis hermanos y mis abuelitos Éramos fértices Nabrando la tierra Sembrando abuelitos Con mucho amor Mucho amor Recuerdo a mis hermanos Los más pequeñitos Subiré a las montañas Todos los días Arreando a los animales Montados en el burrito Jugando con el perrito Con mucho amor Con mucho amor Con mucho amor Recuerdo a mi mamá Recuerdo a mi mamá Que nos decía Cuando se oculte el sol Regresará Arreando a los animales Montados en el burrito Jugando con el perrito Con mucho amor Con mucho amor Con mucho amor En la chocita Con tus papás Con todos mis hermanos Y mis abuelitos Éramos fértices Sabrando la tierra Sembrando abuelitos Con mucho amor Con mucho amor En la chocita Recuerdo a mi papá Un enfermito Sentado en su chocita Nos esperaba A todos los hijos Que regresen Con hambre contigo A su chocita A su chocita Mamá se preocupaba Por alimentarnos Cocinando con ella Y bolitas de barro Siempre me ocupaba Con darnos de comer Aunque me vestí Eran pedro y niños Eran pedro y niños Eran pedro y niños En la chocita Con mis papás Con todos mis hermanos Tienes abuelitos Y mis abuelitos Éramos fértices Nadando a la tierra Sembrando abuelitos Con mucho amor En el chocita Mucho amor